El caso de Devani, sin duda alguna, ha manejado varias narrativas en los medios de comunicación y un youtuber, un periodista autónomo como Mafian TV, tuvo que huir del país para no ser trasguerido o asesinado, inclusive porque fue amenazado por diversos grupos. ¿Pero por qué? Veámoslo en este video. Yo te voy a mostrar las dos narrativas que se manejan hoy en día sobre este feminicidio tan sonado y que no solo fue esto, se descubrieron otros cinco cuerpos investigando este caso, pero sobre todo el tema de Samuel García, que inclusive tuvieron que adelantar el festival del Día del Niño para desviar totalmente la atención y que este no, o más bien sirviera como, ¿qué te digo? Sirviera como un distractor para que a la gente se le olvidara el caso de Devani Escobar. Vayamos primeramente a las dos narrativas que se manejan. Hay una narrativa oficial, por supuesto, encabezada por los medios de comunicación tradicionales, por supuesto, y que sin duda alguna, pues, nos dice que siempre se ha manejado así. ¿Pero qué quieren desviar? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué es lo que quieren desviar para nosotros realmente, pues, pensar mal? Como verán, aquí me tengo que detener porque he hecho varias investigaciones, he leído varios portales, videos en YouTube de YouTubers ya reconocidos. Me tengo que detener porque este caso sí está muy caliente y si yo digo algo que les puede molestar, también yo seré amenazado, como algunos compañeros que ya fueron amenazados. ¡Que la diversión! Por eso que te invitamos a Tebolandia, donde juntos podemos imaginar, crear, soñar, entretenernos y sonreír. La cita de 1724 de Avil en el Parque Fundidora. ¡Acompáñanos! ¡Celebramos niños! ¡El Gobierno del Nuevo León! A ver, vayámonos por partes, ¿no? ¿Cuándo se celebra el Día del Niño? El día 30, ¿verdad? Y el día 30, y el día 30 es sábado. No es viernes, no es martes, no es miércoles, es sábado. Y se podría celebrar normalmente. ¿Por qué lo adelantan una semana? Para lograr lo siguiente. Tan solo es necesario agregar un poco de peligro, información falsa de medios de comunicación, ineptitud de las autoridades y guiones dignos de Hollywood, para lograr que Nuevolandia le haga justicia a sus gobernantes, que bien han hecho que el estado de Nuevo León se convierte en la burla de todo México, sin darse cuenta que cientos de mujeres sirven de carne de cañón para lanzar un mensaje entre líneas, que aún es difícil de descifrar, y mucho menos saber a quién va dirigido. Quédate hasta el final de este video para comprender quién pudo haberle quitado la vida a Deván y Escobar. ¿Por qué engañaron a su padre? ¿Quién sembró el cuerpo en ese motel? ¿Dónde está el responsable o los responsables? Este hecho es producto de la casualidad y más. Bienvenido seas a Mafia en TV. La memoria de Deván y Escobar fue manchada por falta de perspicacia de autoridades corruptas que subestimaron a su población. Y hoy la pregunta es saber quién redactará el guión que será digno del Oscar para que todo Nuevo León, pero sobre todo todo México, logre entender y creer la historia que están tramando para limpiar la porquería que hoy revolvió las aguas en un gobierno que a mi parecer salió de control. Y hoy el recuerdo de Deván y Escobar, te lo prometo, se está pagando. La quieren dejar en el olvido. La quieren dejar en el olvido. Quieren que esto pase lo más rápido posible. ¿Para qué? Para salvar o salvaguardar a alguien. Ese es el punto más trascendental de todo esto. ¿A quién quieren proteger? Bueno, no lo sabemos hasta que termine el guión. No andaba bien. Era necesario saber la cantidad de mujeres desaparecidas en los últimos meses en ese estado para comprender que de esas 375 mujeres, tan solo 5 habían perdido la vida. No lo creo. Cifras que me parecen muy por debajo de la realidad que vive justamente en este momento el estado. De Nuevo León, México. Mario Escobar, padre de la Ollo Xiza, en todo momento fue engañado por la fiscalía. Me queda claro que en más de una ocasión me pidió de manera personal que agradeciera al personal de la fiscalía del estado. Y le agradezco muchísimo, de verdad, Rufiánez, como no tienen ni idea, a Rodolfo Salinas, al fiscal general, y a María de la Luz, que es la encargada del departamento, la unidad de búsqueda de personas de aquí de Nuevo León, por arrojar todos los datos suficientes que de verdad están o que funcionan para poderlos informar a ustedes. Ellos, los que acabo de mencionar, las cabezas de esas instituciones, fueron quienes le dieron falsas esperanzas al padre de Devani. Le aseguraron que su hija estaba con vida en más de una ocasión. Hablaron de geolocalización de su celular, movimiento del celular en la zona. Pero ni con todos esos datos, videograbaciones, un equipo de investigación profesional y la policía de investigación, lograron dar con ella. Charlé con su padre esta mañana y me confirmó que en las siguientes horas podrán tener más información que ayude a encontrar a los o él, verdadero responsable. Ojo, ¿cuántas fueron cuatro? Cuatro veces las que estuvieron ahí. Y no encontraron nada. Es la primera vez que pasan las búsquedas en este mundo, discúlpeme. Como esta que acabas de escuchar, me dejan mucho que desear. Con respuestas tan absurdas, haciéndole creer a todo México y a Nuevo León que una investigación profesional puede tener errores humanos. Como si esto se tratase de un capítulo de CSI donde ellos, los gobernantes y los dirigentes de ese estado, consiguieron el mejor rating de la historia de Nuevo León a consecuencia, a costa de una muerte. Ojo, ¿dónde dice que está? Está en Estados Unidos. No está aquí en México. Él tuvo que huir por la sencilla razón de que si no huían, lo iban. Bueno, usted ya lo sabe, ¿verdad? No tengo por qué mencionarlo. Inclusive, lo fueron amenazas. Que propiciarían la salida incluso del gobernador del estado. Que me queda claro. Que en verdad, este par de influencers. Samuel y Mariana. Perdieron la poca credibilidad que les quedaba con su dichoso. Nuevo Holandia. Sí, tenía credibilidad. No lo sé. Yo digo que no. Por la sencilla razón de que... Nuevo León, aparte. Es un estado que ha estado inmiscuido en diferentes escándalos ya. El escándalo del bronco, que para mí es un chivo expiatorio. Igual, desviar la atención para la cuestión de Samuel García. Y dicho sea de paso, no conocí el expediente del caso. Hace rato que olgué la llamada telefónica más dura durante este viaje. Con el padre de Devani. Mario Escobar me narró de primera mano todo lo que sucedió en el hotel. Me aseguró que no le dio miedo asegurarse al lugar donde estaban los restos de Devani. Incluso, después de las versiones de la fiscalía. Su padre me confirmó que ella murió asfixiada. Que tenía marcas en su cuello, en su cuerpo. Que fue ultrajada. Que su ropa venía rasgada. Y golpeada hasta quitarle la vida. Que su rostro y su cuerpo eran irreconocibles. Mas nunca perdió la vida. El padre maneja esta situación. Y vamos a ver las narrativas. La otra narrativa. Porque también hay que verla. Hay que analizarla. Este es de la BBC. BBC News. Desapareció de México. Desde hace casi dos semanas confirmó un cuerpo sin vida. Encontrado este jueves. Es el de su hija. Lo hizo basándose en la ropa de Devani. Llevaba antes de desaparecer. En el estado de Nuevo León. Adelantándose a los resultados de las pruebas. Reveladas. De manera oficial. Y que revelan su identidad. Hora después. La fiscalía estatal. De Gustavo Adolfo Gutiérrez. Confirmó la triste. Noticia y desenlace. Las pruebas científicas. Prácticamente nos permiten comunicar. El cuerpo encontrado. Se trata de Devani Susana. Siendo la causa. Del deceso. La contusión profunda. Del cráneo. Del cráneo. Del cráneo. Es importante señalar. Que en este momento. No se descarta. Ninguna línea de investigación. En este caso. Podremos todos. Pondremos todos los recursos. En nuestras manos. Para determinar. Los hechos. Que han sucedido. Y si estos indican. Un delito será. Perseguido. Todas las de la ley. Esta es la narrativa oficial. Mario Escobar me narró de primera mano todo lo que sucedió en el hotel. Me aseguró que no le dio miedo asegurarse al lugar donde estaban los restos de Devani. Incluso. Después de las versiones de la fiscalía. Su padre me confirmó que ella murió asfixiada. Que tenía marcas en su cuello. En su cuerpo. Que fue ultrajada. Que su ropa venía rasgada. Y golpeada hasta quitarle la vida. Que su rostro y su cuerpo. Eran irreconocibles. Más nunca perdió la vida por un accidente. Como quieren hacernos creer. Pues el culpable. Para mí Fabián Pasos. Para mí Fabián Pasos. Mafián TV. Aún anda suelto. Ayer Devani fue enterrada. Y su padre hoy me pidió calma para poder charlar conmigo en los próximos días. Obviamente en compañía de todos ustedes. Para que conozcan esa entrevista. Bueno. Pues hay que. Hay que estar atentos a Mafián. Sin duda alguna. Que para mí. Es uno de los mejores youtubers que he visto. De los mejores youtubers que he visto. Y es crudo. No busca sensacionalismos. Busca siempre la verdad. Y sin duda alguna. Hay que protegerlo. Protegerlo. Porque esto. Destapa muchas cosas. Y muchas situaciones. Que ustedes no se imaginan. Entonces que no podemos mencionar. Inclusive. En Servi Info. También. Están las causas. Claras. Él no vive aquí. Pero él maneja. Otra causal. Muy importante. Por mi parte eso es todo. Si te gustó. La información. El otro ángulo. De esta nota. Puedes dejar tu like. Puedes suscribirte. A mi canal. Buenas noches. Buenas tardes. Buenos días. Según. Desde el momento. Que veas este video. Este video es triste. La verdad. Porque ninguna mujer. Debe de ser asesinada. En un país libre. En un país. Que supuestamente. Tiene un marco legal. Para poder. Hallar. A cualquier persona. Que intente. Asesinar a otra. Y. Desgraciadamente. No. Sucede así. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por ver el video.